Presentó CNDH, plataforma de seguimiento a la armonización normativa. Alerta Defensoría de Colombia por nuevos casos de violencia contra personas LGBTI. Recomienda Defensor de Honduras, diálogo transparente ante crisis universitaria. A través de este espacio le comparto la información. No se mueva de su pantalla, comenzamos. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento los detalles de la información. En primer lugar, le comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua firmó un convenio con la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el propósito de colaborar en la resolución y canalización de asuntos en materia laboral, así como para desarrollar una estrategia de acción contra el trabajo infantil. En la firma se contó con la presencia del Delegado Federal del Trabajo en Chihuahua, José Cusberto Medina Cervantes, así como del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Fidel Pérez Romero y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendariz González. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos. Esta herramienta es de análisis y permitirá a la sociedad conocer el avance en los procesos de actualización del sistema jurídico del país, de acuerdo con lo que establecen la Constitución Mexicana y los tratados internacionales de los que México es parte. Según informó el organismo, mediante esa plataforma se conocerá en qué ordenamientos jurídicos, tanto de la Federación como de las entidades federativas, se han operado cambios para ponerlos en sintonía con los derechos humanos establecidos en la norma superior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el ataque del pasado 12 de junio ocurrido en un bar gay en Orlando, Florida, que dejó 50 personas sin vida y otras 53 heridas. La CIDH instó a los gobiernos federal y estatal a adoptar medidas urgentes para investigar de manera exhaustiva este tiroteo masivo y las causas subyacentes que conllevaron a esta violencia y adoptar medidas legislativas urgentes para reducir la violencia relacionada con las armas y otras medidas necesarias para superar el prejuicio y la discriminación prevalentes en dicho país contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans. Finalmente, la CIDH indicó que la violencia contra las personas LGBTI es un fenómeno social, complejo y multifacético y no solo como un hecho aislado o un acto individual. Las orientaciones e identidades sexuales diversas desafían las nociones fundamentales sobre el sexo, sexualidad y género normativas. En este sentido, la violencia contra este grupo de personas son utilizadas para sancionar y denigrar a quienes se ubican fuera de estos conceptos en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre nuevos casos de violencia y discriminación contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Esta vez en el departamento de Arauca, donde se registraron amenazas de muerte contra seis personas que se autorreconocen como transgénero y una persona gay. A través de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género y la Regional Arauca, la entidad defensora de los derechos humanos aseguró que los hostigamientos contra estas personas tienen una fuerte carga homofóbica y transfóbica. Estos hechos se suman a los 89 casos de violencia contra personas con orientación sexual e identidad de género diversa que han sido atendidos por las duplas psicujurídicas de la Defensoría durante los primeros meses del año, donde las principales víctimas han sido mujeres transgénero y hombres gay. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, recomendó entablar un diálogo ejemplar, transparente y constructivo de resultado ampliamente compartido por todos los actores universitarios. Esto ante la actual crisis que existe entre las autoridades universitarias y un sector estudiantil. A través de un comunicado hecho público, el ombudsman hondureño les recordó a los estudiantes la importancia de su derecho de manifestación pacífica y expresión libre de sus ideas, así como la apertura y participación responsable en un diálogo consecuente. Asimismo, a las autoridades universitarias les recordó el deber del Estado de respetar esos derechos humanos y de potenciar y utilizar el diálogo democrático como instrumento idóneo de paz, libertad y armonía social. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y nos puede encontrar en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo.